hola qué tal hoy vamos a conocer cómo configurar los horarios de tu tienda empecemos primero hay que entender una cosa los horarios de nuestra tienda se van a configurar únicamente para la visualización del cliente en el catálogo digital a qué me refiero con esto cuando tú estás en el módulo de mi comercio aquí en la parte superior e ingresas en productos tú vas a poder encontrar aquí un botón que dice ver catálogo del comercio si le das clic te va a llevar obviamente a la página web que tú hayas construido con nosotros sobre el catálogo en línea para ofrecer tus productos o servicios como tú puedes ver aquí en la parte central hay un texto que dice horario abierto ahora de tal hora a tal hora entonces para que tú puedas configurar este horario de visualización para tus clientes puedes ingresar en mi comercio y te vas hasta la parte inferior izquierda correcto das clic aquí en horarios y aquí como tú puedes ver en base al día tú puedes configurar la apertura y cierre del horario en las horas que tú prefieras obviamente lo ideal de esto es que cuando tú lo configures en la parte inferior derecha puedes poner guardar cambios y eso va a ser todo se va a poder visualizar para los clientes sin embargo en siguientes actualizaciones vamos a tener más de un horario porque muchos de nuestros clientes tienen más de una tienda con horarios diferentes entonces cuando haya dicha actualización lo podrás encontrar aquí en nuestros vídeos tutoriales y también te enviaremos una notificación a tu correo así como también a través de un pop-up en la plataforma muchísimas gracias y y y y y y